Si tienes más de 60 años, llegó Geria Plus, un alimento en polvo diseñado especialmente para ti. Prepáralo con tan solo dos cucharadas y contribuye a complementar tu alimentación y a que te sientas activo e independiente. Porque lo mejor comienza a los 60. Toma Geria Plus. De venta exclusiva en Incafarma.